Primer Plano es un semanario dirigido por Adriano del Valle. Sus páginas contienen noticias e imágenes de la actividad cinematográfica española e internacional. Las estrellas del cine español hacen declaraciones para Primer Plano. Los ejemplares de Primer Plano son esperados sábidamente por todos los amantes y seguidores de la cinematografía que encuentran en estas columnas, desde el punto de vista literario y técnico, la más brillante información y colaboración. Primer Plano